La Biblia dice, traed los diezmos al alfolí, a la casa de Dios. El diezmo se utiliza para engrandecer la obra del Señor, para sostenimiento de la casa pastoral, para vestir con elegancia los hombres y mujeres que dedicamos nuestras vidas al servicio misionero. Los diezmos son de Dios, pertenecen al Señor. El 90% nos lo entrega el Señor para que nosotros hagamos la obra de Dios, pero el 10% va directamente a la casa pastoral para engrandecer la obra del Creador. ¡Gracias!